La Secretaría de Salud de Baja California Sur habilitará en todos los municipios un albergue para aislar a pacientes COVID que no cuenten con un espacio en su hogar. Heriberto Sotoaro, Secretario de Servicios de Salud en la entidad, explicó que con esto se evita que se ponga en riesgo a su familia, dado el incremento de casos que se están presentando en la media península. El mismo ejemplo de aquí de La Paz, el día de ayer tomamos acuerdos también con representantes de la alcaldesa Armida Castro en Los Cabos para poner en breve también este mismo programa tanto en la cabecera municipal de San José del Cabo como en la localidad de Cabo San Lucas y poder contar con un albergue dado el incremento de casos que se han venido presentando. Y lo mismo se va a realizar en los otros tres municipios, en Comondú, en Loreto y en Moleteo. Recordó que para evitar la propagación del COVID-19, en La Paz, el gobierno del estado creó un refugio temporal para dar atención médica y alimentación gratuita a aquellas personas que hayan sido diagnosticadas con coronavirus, que presentan síntomas leves y no tengan espacios adecuados en su hogar para aislarse de sus familias. Este espacio está disponible para quienes no requieren de atención hospitalaria, pero que prefieren seguir en aislamiento domiciliario en un lugar alterno a su vivienda para evitar riesgos de contagio en sus hogares. A la fecha, este albergue ubicado en la casa del estudiante sudcaliforniano, el cual es gratuito, ha atendido a ocho pacientes que han evolucionado satisfactoriamente. Para CPS Noticias, Ezequiel Iselde.